Hay una cosa que siempre lamentaré y es no poder estar contigo siempre. Hablando siempre. Se me han hecho eternos. Los veranos se me han transformado en hielo. Desde el día en que nos dijimos adiós. Y quiero recordar esos momentos de mi vida junto a ti. Y quiero desafiar esos recuerdos y traerlos de nuevo a mí. ¿Cuántos años han pasado desde el día en que tu abrazo me tocó? El deseo de tu corazón podría reunirnos en amor. Abuela. Han pasado tantos años en tu vida. Abuela. Tanto esfuerzo dedicado a tu familia. Hoy te quiero bendecir. Abuela. Los inviernos sin ti se me han hecho eternos. Los veranos se me han transformado en hielo. Yo te deseo junto a mí. Y sé que estás muy lejos a kilómetros de distancia. Pero no importan las millas. Si el corazón se entrelaza entre los años de tu vida. Impuestos en la mía. Los consejos reflejos. Lo malo y también las caídas. Es ese amor de madre del cual quiero hablarte hoy. Y es que apenas fui consciente de todo este grande amor. Cuánto desearía tenerte para poder abrazarte. Y demostrarte con mi vida que fuiste tú mi guía. Abuela pon tus manos cálidas en mi rostro. Y esa mirada de lucero que me enciende el mundo entero en mis recuerdos. Tu vivida imagen me acompaña. Algo como siéntate y come que Dios a ti te ama. Son las frases que cuando niño mi alma alimentaba. Habas sido amiga, madre y padre. Tú siempre me cuidabas de los días fríos, grises. Cada día me atormentaban. Gracias a abuela ahora sé que tú me amabas. Quiero recordar esos momentos de mi vida junto a ti. Y quiero desafiar esos recuerdos y traerlos de nuevo a mí. ¿Cuántos años han pasado desde el día en que tu abrazo me tocó? El deseo de tu corazón podría reunirnos en amor. Abuela, han pasado tantos años en tu vida. Abuela, los inviernos sin ti se me han hecho eternos. Los veranos se me han transformado en hielo. Te deseo junto a mí. Abuela. Chachalocum. Chachalocum. Chalo, chalo, chalo.